Buenos días amigas, ¿cómo están? Es día domingo ya, bendito Dios por otro nuevo día. Me estoy tomando mi segundo cafecito y pues anoche me regresé bien tarde, casi ya eran las 5 de la mañana, pero es que estábamos teniendo un rato bien agradable. Ay, nos quedamos plática y plática y el tiempo se va de volada nada más que me siento culpable porque no me levanté para ir a la iglesia y sí tenía muchas ganas de ir, pero me quedé dormida. Y ahorita me voy a arreglar porque voy a ir a comer, le vamos a festejar a mi hermanito. Traje el pastel de una vez y van a ser barbecue, costillas, porque ya no alcanzamos brisket. Van a ser costillas de barbecue y pues voy a ir a comer, les digo, con ellos para estar un ratito pues con mi hermano. Ya cumplió sus 29 añitos, así que Dios me lo bendiga y le permita vivir muchos, muchos años más llenos de mucha salud, que eso es lo que yo pido por todos, la salud, que es lo más primordial. Y pues bueno, me voy a saborear mi cafecito. Ay, no, está, la calabaza es lo más rico. Ya no me, sí les dije, ya no me voy a pedir todas las semanas, todos los días el de calabaza porque es mucho azúcar. Pero sí me voy a comprar el toasted, ese me gusta mucho, es un café que disfruto también mucho y ya va a ser mi recompensa el de calabacita una vez a la semana. O ir a recoger también una bolsa que me van a vender y tengo que ir por ella y pues sí, que tengan un día bendecido, lleno de muchas cosas bonitas y pues a darle a la vida. Amigas, pues ya voy en camino, no inventen, está súper caliente. Ayer no estuvo así, estamos a 98 grados, pero dijeron que ya no íbamos a llegar a los tres dígitos. Me llegó un paquetito, dos paquetitos de Amazon. Uno es un libro que mi amiga me envió. Ayer leí en su mensaje en Facebook de un libro que estaba muy bueno y ella me lo quiso regalar. Y me llegó hoy mismo, entonces lo voy a comenzar en la noche y ahorita se los voy a compartir. Y dice que está muy, muy bueno. Pero el otro paquete no sé, no sé de quién sea ahorita. En un stop lo voy a destapar. Pero así, fíjense que me puse estas sombras y cómo me han gustado. Son líquidas, nada más que las tienen que difuminar rápido, pero están bien bonitas. Es que siento que a mí, mi color, es que siento que para mi color de ojos, este color como marroncito le va muy bien. Porque se me ven como que más claritos. Y sí, me gustó demasiado, demasiado. La verdad es que cuando es líquida tienes que trabajar rápido para difuminar. Y no me la difumine muy bien. Así. Pero bueno, que ahorita les... Pero bueno, ahorita les paso un poquito del festejo de mi hermanita. Amiguitas, pues le estoy esperando. Ya mero va a llegar. Vamos a destapar el librito. Ay, miren. Se llama Una buena forma para decir adiós. Ya lo voy a empezar a leer. Dice, ¿qué hacer cuando el momento de decir adiós es inevitable? Cuando no hay más remedio que hacerse a un lado, o peor aún, cuando sabemos que esa persona tan querida, tan amada, ya no estará más con nosotros. Una buena forma para decir adiós es el libro que nos ofrece la respuesta a esta y a otras preguntas relacionadas con la separación, la partida, los cambios drásticos, innecesarios, la muerte y el adiós más doloroso. Escrito con la amenidad y la elocuencia que lo caracterizan, el doctor César Lozano abre su corazón y comparte sus conocimientos para orientarnos en los momentos en que una ruptura es inminente. La despedida es el único camino y el adiós la condición más triste de nuestras vidas. El gran propósito de este libro emotivo y lleno de sabiduría es demostrar que ante el adiós, el rompimiento o la despedida deben prevalecer por siempre en el alma de las personas. La fortaleza para tomar las mejores decisiones, la convicción que nos conduzca a un camino de luz y de esperanza, perdón, y sobre todo la determinación para siempre salir adelante. Ahora lo empiezo, amigas. Marisa, muchísimas gracias. Lo voy a leer y de verdad, como te lo dije, agradezco mucho que pienses de mí. Gracias. ¡Gracias! Amiguitas, pues ya estoy de regreso en la casa. Y voy ahorita a sacar la basura, voy a hacer algunas cositas que necesito, me quiero apurar para poder leer un poquito de mis libros. Y estas nada más son como citas pequeñitas, pero está muy muy bueno. Entonces me voy a echar una citita todos los días y así se las puedo escribir yo o se las puedo compartir en mi comienzo de mis vlogs. Y pues sí, ya les voy a contar qué tal está. Me llegó un paquetito, que luego se me olvida que compro, pero creo que ya sé qué es. Sí, miren, amigas. Compré esta tarjetita, miren. Miren qué bonita. Y es de metal. Dice, I will carry you with me until I see you again. Dice, te voy a traer conmigo hasta que te vuelva a ver otra vez. Y dice su nombre y sus fechas. Ah, me gustó mucho. Así que la voy a traer siempre conmigo. La voy a compartir ahorita. Y abajo les voy a dejar el link por si están interesadas. Es, es, está pesadita. Es de muy muy buen material. No pagué mucho, pagué como 30 dólares por, por ella. Y aquí me encanta como, como mi Mark me veía, me veía en esta foto con ese amor que, que le caracterizaba siempre. Así que, ah. Sí, tiene muchas, muchas cosas personalizadas. Miren. Se llama así. Está muy muy bonito. Sí, les pueden hacer varias cosas. Déjala, Oliver. Y, ah. En la tienda del dólar, amigas, miren lo que me encontré para poner en orden mis, mis plumitas. Me gustó mucho, miren. Ahorita las voy a poner aquí porque luego se me pierden y no las encuentro. Y me costó 1.25. Y compré estos. Porque como me compraron los espejitos, pues algo de regalito. Y están bien bonitos, miren. Este, este. Voy a ir a el miércoles otra vez. Miren. Estos me gustaron mucho, pero bien bonitos. Y están prácticos. Están prácticos, a ver. Ya, están buenos. Y pues este la regué, pero la voy a, lo voy a pegar. Aquí está otro. El confeti. Y fue todo. Y las bolsitas para poder poner los espejitos. Y luego, como estábamos bien llenos, mi mami dice, vamos a caminar a Walmart. Y ya no terminamos yendo a Walmart. Y terminamos yendo a, a, a Ross. Y en Ross encontré este overall. Levi's, amigas. No sé cómo se me vaya a ver. Achos, ¿no era Levi's? Oh, sí, es Levi's. Levi's, amigas. Por 19 dólares. Y como el otro que tengo me queda muy flojo, lo voy a vender. Yo pagué por ese casi 100. Entonces voy a ver qué onda. Pero siendo, digo, 17 dólares. Levi's. Me encontré esta sudadera por 10 dólares. 9.99. Y dije, no, pues sí me la tengo que llevar. Miren qué bonita. Yo tengo un pant, ¿se acuerdan? Así de este trim. Pero la tela me gustó más este tipo de tela. Y fue todo. Lo que fui a recoger fue esta, que hasta me dan ganas de quedármela. Está bien bonita. Súper cuidadita. Nada más lo que tiene es que esta la rayaron mucho. Porque como es casi como la pochette, entonces uno está así y así. Y con todo se raya. Pero de ahí en fuera está en súper condición. Este ni siquiera, miren, lo usaron. La correa bien intacta. Esta parte bien intacta. Bien cuidadita. Así que, pues este está a la venta. ¡Suscríbete al canal! Amigas, buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, es día lunes ya. Y pues llevé a mis perritos a caminar. Y ahorita lo que voy a hacer es hacer un poquito de ejercicio. Un poquito para comenzar. No quiero hacer mucho, mucho, porque luego no aguanto. Ya saben, las... Es horrible. Entonces voy a comenzar con 15 minutos hoy. Y pues a que tengan un día bendecido. Hermoso. Me llegaron unas bolsas en la mañana. Y me van a llegar a esta semana a otras. Y ojalá que se me vendan. Se me vendan rápido. Pero bueno, bendecido. Comienzo de semana y a echarle las ganas. Ay, unos caballitos venían bien montados. Unos cochinos. Y pues, sí, hoy le pedí mucho a Diosito que me dé mucho ánimo. Que me dé muchas fuerzas. Y pues sé que así va a ser. A Ninfa estaba haciéndose las uñas. Y ahí donde va, le cobran bien barato. Voy a ir a hacerme yo las uñas al ratito. Y mañana tenía mi cita de chun, chun, chun. De los pelitos de aquí. Ya no me crecieron casi, amigas. De por sí les digo, yo no tengo. Pero con la primera sesión, casi desaparecieron. Y mañana tenía la otra sesión. Me acaban... Iba a ir a comer con mi amiga Brenda y chiquis. Y se las cambié para el miércoles. Porque mañana era la cita. Pero me hablaron que se les descompuso el aire. Y que no saben si va a estar listo para mañana. Que si me la podían cambiar para el miércoles. Le digo, no, yo ya tengo planes. Yo no puedo estar jugando con el tiempo de mis amigas tampoco. Entonces le digo, el jueves puedo. El viernes ya no. Porque me voy a ir a hacer otro alaciado. Para que me quede todavía más... Un poquito más lacio. Y la verdad lo hago también para ayudar un poquito a mi amiga. Porque pues el trabajo ahorita está despacio. Y si pues yo puedo hacerlo, ¿por qué no? Entonces yo se las recomiendo mucho, amigas. Hace el cabello, me queda tan suavecito. Se te quita lo frizzy. Al momento en que tú te lo secas es muchísimo más rápido. Es una maravilla ese tratamiento. Pero bueno, voy a ir el viernes. Y pues a ver qué me dicen. Y ya no las entretengo más. Que te hayan un día bendecido. Me voy a apurar porque tengo mi sesión hoy. Meets my skin Even with my eyes still closed I can feel it coming in Golden I'll follow only golden 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 things Golden y después ya voy en camino a hacer mis mandados terminó mi sesión con la terapeuta y siempre es bien rico les voy a hablar un poquito bueno, al ratito de lo que me dijo y lo que me puso a hacer y cositas así y también contacté ya a una a una ay Dios, perdón a una tanatóloga entonces le voy a preguntar que día me puede dar ella para ir acomodando mis días y pues entre más ayuda yo tenga, siento que mejor así que sí, ya les voy a estar compartiendo nada más que quiero hacer rápido mis mandaditos primero bueno, ahorita las veo voy a llegar a tomarme dos Advil me compré mis galletas están bien caras, cinco dólares están caras no estoy diciendo no tengo para comprármelas dije, están caras y están caras lo que está bien barato amigas ay, mi café se me antojó pero no es a las salsa, no, salsa mora las blueberries y las black las blackberries y las raspberries 99 centavos llegué de la calle compré cebollitas compré manguitos compré tantitos serranos compré brócoli compré dos duraznos y compré jitomate compré una coca porque se me antojó mucho y ni siquiera me la tomé mensa un traguito les digo que me costó 99 centavos 99 y compré fresas y fue todo amiguitas pues voy a comer antes de que lleguen a traerme la bolsa todavía tengo como media hora y miren este es mi salmón es mi salmóncito no le echaron mantequilla y yo quería mantequilla y ay y mi chilito no me traje como me encanta el salmón de manis lo hacen perfecto ahí dejen traerme un chilito porque sin chile no se puede están aquí son dos rebanaditas les digo que cuando me llega la el dolor a mi cuerpo me llega todo me duele tengo que apurar tengo que apurar yo pudiera comer todos los días salmón salmón y propale el chile serrano es lo más rico me va a traer una multipuchet y rosita no sé si quedármela de cumpleaños me la puedo regalar para mi cumpleaños que piensa me la regalo o no amigas pues ya voy en camino a llevar a mi mami al al psicólogo iba a decir al este que te arregla los huesos ya ni les enseñé la bolsa porque me vine de volada pero está bien bonita nuevecita es la multipuchet y hasta me dan les digo ganas de quedarme pero no sé le voy a pensar am ahorita hoy vendí dos bolsas bendito o sea adiós y ya ya con eso con eso me pone feliz y si voy rápido regreso y voy a pasar ya de de venida a target por mi dressing que quiero ese dressing y no lo encuentro mañana voy a comer con infa en la tarde a la comida mediterránea y si no lo encuentro en en target voy a tener que ir a sprouts yo creo que ahí si lo encuentro de plano pero bueno voy voy y vengo oigan antes de que se me olvide un ejercicio que tenemos que hacer es caminar descalza por el pasto y me dijo que también te sientes en el pasto pero si puedes llevar falda para que tus pompis toquen el pasto que eso también pues si te ayuda no se de que manera amigas de que manera no se como se conecte o sea no se no se que tenga que ver esa forma con con la naturaleza con la belleza que Dios nos da pues definitivamente ayuda y meditar yo voy a seguir meditando en la palabra de Dios ustedes pueden meditar pues pues como les guste verdad me hizo hacer un ejercicio que me ayudó siento yo porque hasta los pelos se me pararon de que sentía bien rico van a respirar profundamente pero despacito o sea no no sea despacito van a sostener su 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 respiro por dos segundos después lo van a dejar salir despacito te vas a imaginar que tu corazoncito tiene una nariz y que tu corazoncito está respirando por esa nariz o sea tú te lo vas a programar aquí y vas a ver a tu corazón con con una naricita en la cual estás respirando y lo estás ayudando y ella me dijo de algo que todavía no sé si hacer o no porque es que no quiero llegar al fanatismo amigas no quiero llegar a un punto donde yo no estoy segura de esto ella me dijo que pusiera una foto de él donde yo pudiera hablar con él entre comillas obviamente sé que no me va a escuchar porque como les he repetido yo no creo que los las personas que que se nos adelantan tengan conciencia de nada y eso yo nunca lo voy a cambiar porque sé que es así yo respeto si ustedes piensan de esa forma que bien si a ustedes les ayuda que padre pero yo no entonces yo sé que de esa forma lo voy a sacar voy a sacar lo que tengo aquí atorado que nunca le pude decir y así cositas pero pero no sé si hacerlo me dijo ella que le prendiera una velita eso no lo voy a hacer de plano porque pues no pero sí que le pusiera flores eso sí puedo o sea regalarle una flor todos los días para para mi propio bien no para él no es como que estoy poniéndola con la intención de que ay la va a oler o de que ay la va a ver o no o sea para mí entonces creo que ahí es para mí es válido o sea como que o sea sanando mi corazón de esa forma yo al ver una foto de él me siento cerquita de él me gusta tener su aroma ahí conmigo me gusta entonces ah sí ese ejercicio también me lo dijo un lugar bonito y ahí sentarme me recomendó lo de la acupuntura lo cual estoy considerando también y ya no les dije que ya hice mi cita con la tanatóloga pero sí voy a tener que hacerle de esta forma o sea una semana y una semana porque no que no tenga sí lo tengo pero pues es una o es otra y para la otra semana si sigo con mi dolor con mi malestar que es es grande voy a ir voy a ir ya sea con la acupuntura acupunturista o con el doctor digo va y viene va y viene pero cuando se queda conmigo me tarda un mes o a veces está más y todos los días a todo segundo o sea no me deja tantito cuando me vienen las rachas es ahí te voy ahí te voy prepárate voy con revancha así casi lo siento y sí se me olvidó tomarme las dos advil pero bueno después del chisme mañanero ahorita las veo digas me va a dar el patatús que no es hora el quiropráctico que es mañana ay no y ahora nomás me vine a dar la vuelta es otra y es que se me hace que voy a ir al target que está acá por la bueno no sé ay no tengo coraje pero pues no era hora no hay en ningún lado amigas o sea pues que onda porque es tan difícil encontrar esa lemon no mayor lemon no lemon yo te necesito este es que glazed with balsamic este es el que necesito pero no hay del dressing que busco amiguitas pues ya regresé de de la calle y miren en target compré este que se los recomiendo huele súper rico son unas que les van a hacer sentir bien amigas es edición limitada y yo creo que voy a comprar unos cuantos para irlos ahorrando ahí me compré este café que se me hizo caro 10 dólares pero si me salen unos 2 o 3 y pues cuando cada que voy a starbucks son como 10 dólares pues imagínense y me compré mi glazed with balsamic porque me gusta con los sándwiches entonces fue todo y en burlington me compré mi lamparita miren bien barata 10 dólares y dice hello autumn hello autumn esta y aquí la puse siento que ahí se ve bonita voy a emprender la luz pero me gusta más como se ve con la luz apagada obviamente y fue todo pero este ay pero este me gustó bastante bien bien sabroso amiguitas les voy a mostrar la bolsa normalmente no las mando con caja porque me sale mucho más caro y pues no las mando sin nada y miren esta es la bolsa viene con este y viene con el recibo cuando viene con el recibo obviamente las puedo dar un poquito más más caras y ay no sé si quedármela o no porque si me gusta pero la voy a poner si no se vende pues ya me la quiero está bien cuidadita nada más la uso dos veces amigas me voy a preparar un té para acá a ver si se me calma el dolor de de todo lo que tengo me olvido hacerles el caldo y como ya descongelé el pollo ya no puedo esperarme la Oliver anda como si nada dando lata juegue y juegue con Oliver pero me da miedo que se va a lastimar pero anda corre y corre te vas a lastimar ¿eh Oliver? mi amiga quien me trajo el libro amigas ella tampoco creía era como yo pero le pasaban muchas cosas cuando su madrecita falleció que le hicieron pensar de otra forma y me quiso compartir ese libro que a ella le ayudó mañana me tengo que levantar temprano porque voy a llevar a caminar mis perritos voy a hacer ejercicio aunque son unos 20 minutos le voy a aumentar unos 5 más para no empezar así de trancaso y me me sienta mal y tengo que acompañar a Ninfa a un mandadito fíjense que busco las noches amigas para hacer mi oración no sé antes les voy a les voy a hacer un esta me da una flojera no me gustaba o sea lo hacía porque pues respeto por pues sí yo creo que más que nada por respeto pero ahora lo hago porque me encanta porque comprendí que estoy hablándole a Dios o sea tengo esa bendición me gusta contarle todo lo que siente mi corazón todo lo que mis preguntas todo lo que me inquieta bien bonito o sea y ya me anda por meterme a mi cuartito y llorar es tan reconfortante aunque saliendo eso realmente es algo más fuerte pero pues no dejo de ponerme triste porque extraño sentir el calor de mi esposo sus patitas sus patitas sus abrazos mi piojito extraño muchas cosas de él extraño todo listo todo limpiecito ya voy a hacer mi té y me voy a llevar estos porque ayer los estaba buscando es que me gusta mucho este plomo esto lo voy a dejar ahorita aquí ¿saben qué? me voy a empezar a tomar las pastillas ay me voy a tomar estas gómez mira que necesito también esto esta es más o menos pues ahora le voy a tener que poner azúcar porque no tengo miel me gustó mucho el color de mis uñas no tengo miel no tengo miel ay si tengo pague 7.99 por esto toda la tire me voy a tomar la tire Gracias por ver el video.